La cita de Quetzal yo ya la quiero ver. Quetzal y Willy, además se fueron al lugar de Quetzal. Imagínense nada más, qué cita más divertida. ¿Cómo le fue a su flechado? Chequen las imágenes. Bueno, pues yo decidí traer a Willy aquí, porque la realidad es que mi vida, y lo que más adoro hacer es azotarme en un ring, venir a entrenar con fuerzas a un gimnasio. Bueno, entrenar con Quetzal me pareció una de las cosas más fabulosas del mundo. Cuando estábamos en el ring, pues hubo muchas caídas. Le estuve enseñando a Willy más o menos cómo es que tenía que caer para no lastimarse tanto, porque pues de que duele, duele. No fue tanto el dolor, sino que yo me chiviaba. Me encantó. Pero pues de tanto azote yo lo digo que sí, y el último pues ya mejor se, de plano se cayó ya tan duro que pues ya mejor lo rendí. Y le hice una llave porque ya lo vi muy cansado. Cuando veo a Quetzal, siento marifazos en el estómago. En realidad, tiene una mirada que atrapa. No me canso de mirar a los ojos y de escuchar su voz. Me gustó entrenar con Willy. Me gustan siempre las personas que están dispuestas a aprender y adoro enseñar lo que sé. Mi objetivo a corto plazo sería que me invitara más tiempo a luchar, a mediano plazo entrenar con ella y a largo plazo formar una familia. Quetzal, tu lugar favorito para entrenar, para la gente que no sepa qué onda con Quetzal. Bueno, Quetzal es luchador y por eso digo yo quiero tener una cita ahí para que Willy ahora sí que viviera en carne propia, lo que es estar en un ring. Así es. Tiene su chiste, ¿no? Yo nomás te veo así abajo, muchacho, y así con la cara de... O sea, se le rompió el pantalón, Carmina. ¿En serio? Qué bueno que no se vio, ¿eh? Qué bueno que no se vio, lo cuidamos, lo cuidamos. Quetzal, Willy, cómense de las manos, véanse a los ojos. Antes de que decida Quetzal, quiero decirle al público que conocí a una persona muy especial que llevaba el cielo en sus ojos y en sus labios el mismo infierno. ¡Ay, la ley! Al verla en los ojos miraba a las estrellas yo y creo que faltó un beso para arder en el infierno. ¡Qué romántico! Ve nomás, te escribió poema y toda la cosa que chan. ¡Qué romántico! Willy, yo te agradezco mucho lo que me estás diciendo. Escúchame tantito, por favor. Sí, hay que escuchar a Quetzal, por favor. Tengo que decirte algo muy importante. Yo estuve platicando bastante con Willy y tienes todavía muchos conflictos en tu vida que tienes que resolver. Yo soy una mujer muy independiente y no me gusta precisamente alguien que tenga muchos problemas porque por eso yo soy independiente, para no tenerlos. Pero en verdad encontré un chico espectacular, un gran amigo, y cuando quieras ir a entrenar conmigo, vamos a seguir entrenando. Y tu beso, claro, que te lo doy. ¡Ay, ahí está el beso de Quetzal a Willy! ¡No tenemos pareja! Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Eh, bateado! ¡Ay, mi querido Willy! Ni los moretones, cari, ¿verdad? Es que yo... Lo vi, lo vi mi adolorido. Bien adolorido, claro. Adolorido, adolorido. Pero no te preocupes, ¿sabes qué? Te voy a llevar al teatro este fin de semana para que se te quite el dolor. ¡Anda, Lucia! ¡Anda, Lucia! ¡Buena idea! Adolorido del entrenamiento y del corazón. Sí, sí, Carmen. Pero sí busco una persona independiente. Muy bien. Que genere mucho dinero, o sea, que le guste trabajar, sea movido, porque mi vida es súper activa y que además haga mucho, mucho ejercicio. Por favor, solo... Eso es principal en la pareja de Quetzal para que le siga el ritmo. Exacto. Quetzal es luchadora, como ustedes ya lo vieron. Tiene 22 años, eres soltera y con una hija hermosísima. Así es, una hija hermosa. Le mandamos un beso. ¡Quetzal! Gracias. Recordemos en busca del amor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo... ¡Gracias!